En cuestión de rehabilitación física y neurológica, nosotros tenemos toda la información. Bienvenidos a Rehabilítate. Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La verdad es que tenemos una gran alegría, mucho gusto en estar con ustedes aquí el día de hoy. Hoy jueves en este es su programa Rehabilítate, todo acerca del mundo de la rehabilitación física, neurológica, geriátrica, pediátrica, etc. Y tantas, tantas ramas que hay de la medicina de rehabilitación. Vamos a tener un programa muy bueno, muy bonito, porque tenemos como siempre grandes invitados. De hecho, bueno, les comento que de entrada el tema que tenemos el día de hoy es por qué es importante una consulta, una valoración en el mundo de la rehabilitación física, en el mundo de la especialidad de medicina de rehabilitación. Van a darse cuenta ustedes por qué es vital, así como radio, radio y tal, por qué es tan vital ir a una valoración y establecer un diagnóstico preciso y exacto. Así que, bueno, pues sin más, por el momento les damos la más cordial bienvenida por aquí a Verito. Vero, ¿cómo andas? Hola, doctor. Muy bien, muy contenta. Aquí, pues desde el programa pasado emocionada de iniciar el programa ya nuestra primera semana hoy. Y sí, un tema interesante porque sí a veces las personas se preguntan, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a consulta y luego pasar a mi terapia? Pues aquí lo vamos a ver. Y pues ya para empezar, ahora sí, a abrirnos el panorama un poco más completo de lo que es la rehabilitación. Y pues yo creo que, bueno, ya al final lo diremos, pero ya estaremos hablando cada día de un tema en específico. Pero bueno, creo que esta semana para arrancar, pues estamos con buenos temas, ¿no? Ya hablamos de la rehabilitación en general la vez pasada. Y ahorita un poquito especificar la consulta y por qué no, pues también a lo mejor ver un poquito más de cómo es un proceso de rehabilitación, ¿no? Y ya para tener un panorama general. Y ahora sí arrancarnos con los temas que la gente igual sugiera, que ya tenemos nosotros preparados. Pero si las personas sugieren, pues también abiertos para hablar de los temas que nos digan. Muy bien, claro que sí, licenciada Verónica Zámano. Bueno, les recuerdo, les comento que su servidor, el doctor Miguel Ángel Torres Torres, médico especialista en medicina de rehabilitación y, bueno, pues el director médico de Reángel y Rehabilitate también. Estos centros de rehabilitación que, bueno, vayan por su pluma, por su lápiz, para que anoten todos los datos. Tengan por ahí a la mano estos instrumentos para que lo puedan anotar por cualquier cosa que les podamos ayudar. Y también, bueno, Paco, el licenciado Francisco Padilla. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí iniciando, pues, el programa de Rehabilitate, que como todas las martes y jueves a la una de la tarde en Radio Vital, vamos a estar dando toda la información a los radioescuchas. Y, pues, gracias a la audiencia que ha sido muy favorecedora. A partir del primer programa hemos recibido muchas llamadas. Parece ser que la rehabilitación ha causado gran expectativa de saber de qué es, de qué se trata. Algunos piensan o creen que solamente es para cuestiones correctivas por cuestión de lesiones. Pero, pues, no, ya estamos descubriendo que la rehabilitación sirve para cuestiones preventivas. Y a todas las edades, en todas las condiciones. Y es más, doctor, creo que hay una estadística por ahí. Creo que el 99% de la población en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar rehabilitación por alguna razón preventiva, por alguna razón correctiva. Entonces, pues, ¿qué más vamos a estar hablando hoy sobre la rehabilitación, el proceso rehabilitatorio, a partir de la consulta? Y, pues, esperemos a todos ustedes que nos llamen por teléfono al 3813-1355 o al 3880-2181. Todas sus preguntas, llamadas, sugerencias serán bienvenidas. Y muchas gracias. Adelante, doctor. Y además, ¿sabe qué? Bueno, Paco, comentarles, ¿eh? Tenemos dos bastones, dos bastones para regalar el día de hoy. Así que si usted nos está escuchando y requiere un bastón por alguna situación, una ciática, un dolor bajo de espalda, una fractura de cadera, un evento vascular cerebral, o sea, una famosa embolia, infarto cerebral, cualquier situación en la que usted deba utilizar un bastón, llámenos, comuníquese con nosotros. Puede ser un comentario, alguna pregunta, sugerencia, o simplemente anotarse para participar para el obsequio de estos dos bastones que tenemos el día de hoy. O como defensa personal, doctor. Puede ser también, ¿no? Al 3813-1355-3880-2181. El WhatsApp, ¿qué número es el WhatsApp también, Berito, para que nos marquen por ahí, Bero, el WhatsApp? Se los paso, es 3131-5899, se los repito, 3131-5899, y pues aquí también los podemos atender y resolver sus dudas por el WhatsApp. Y que también participan por la rifa del bastón vía WhatsApp, también lo pueden anotar ahí también. Bueno, y les presento a la estrella de nuestra madrina, de la estrella del mundo de la salud, Rocío López Fonseca. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? La voz de la salud. La voz de la salud. Sí, no. Pregúntale a Rocío. Pregúntenos. Ayer. Fue una experta, Chío. Ayer los muchachos, no sé, lo comentábamos. Sí, los de punto y seguido. Sí, qué barbaridad, en nuestra estación hermana de radio Metrópolis, que estaban los José Luises, Escamilla, Jiménez Castro y Talina. Y paso, les mando un abrazo a los José Luises y a Talina. Pero qué carrilla me traían anoche, preguntándome de todo yo. Pero me encantó, Chío, la contestación. A ver, ¿cómo se llama esa famosa bacteria que ataca a todos los hospitales? Leclercia de carboxilata. Eso. Y pregúntame. Muy bien. No, sí, un honor como siempre estar aquí de metiche, ¿verdad? No, bienvenida, Chío. Y aquí de repente me les voy a colar, para yo preguntarles a ustedes ahora, ¿no? Claro. Será un honor, Chío. Y la verdad, sí. Una oportunidad en que Rox pregúnte. Ay, qué padre eso. Me gusta ahora voltearle eso. Muy bien. Y pues sí, les mandamos saludos a estos chicos. Yo les prometí que les iba a mandar saludos en el programa mío de la mañana. Pero también les dije, también en la tarde les voy a mandar saludos. Entonces, también les mandamos saludos al trío de tres. Sí le hacen, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero. A Talí, sí, por supuesto. Pero también me parece muy importante el tema que van a tratar hoy. Porque de veras que uno se le hace fácil. Uno como no sabe. Uno es un simple mortal. No sabemos que es necesario un diagnóstico. Pues tú de repente dices, ay, me duele el cuello. Ay, no. O tuve un accidente. Tuve un esguince. Voy a ir a que me soben. Voy a ir a que me truenen. Y vas a cualquier lugar y llegas y, oiga, es que me duele la espalda. Ah, muy bien, acuéstese. Le vamos a hacer un masaje de piedras. O le vamos a hacer una tronadera de no sé qué. Pero no te hacen un diagnóstico para saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Qué está causando esa situación. Entonces, me parece muy importante y básico justamente este primer tema. Claro. Yo creo que efectivamente, Chío. Mira, y si se encuentra uno con que o vas con algún médico y que de repente te dice, no, pues no, no vaya a rehabilitación. O no, no se requiere la valoración. Entonces, es muy, muy importante. ¿Por qué? Muchachos que nos escuchan, la medicina de rehabilitación, o sea, es una especialidad. Nosotros, como todo, tenemos que estudiar medicina. Cinco años más servicios son seis años de medicina. Y luego, la especialidad, que para eso tienes que pasar un examen nacional también. Entonces, haces tu especialidad de tres o cuatro años o, aparte, una subespecialidad, porque es muy extensa la medicina de rehabilitación. Entonces, estamos hablando de una formación de por lo menos nueve, diez años, ¿no? Entonces, claro que es una especialidad como tal y, por lo tanto, tenemos mucha forma de ayudarles a ustedes en un diagnóstico preciso y certero. De hecho, fíjate, Chío, antes de, no sé, alguien que tenga un dolor de rodilla. No, o sea, no te van a operar esa rodilla de entrada. Hay que hacer una buena evaluación, un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Eso lo podemos hacer en rehabilitación. Oye, es que, ¿sabes qué? Este niño que no camina bien tiene trastornos de la marcha. Nosotros vemos todo lo relacionado con desarrollo psicomotor del niño y podemos detectar cualquier problema, ¿verdad? Así como lo que hacen en Teletón, digamos. Esto hacemos los médicos de rehabilitación para detectarlo a tiempo y tomar las medidas necesarias y adecuadas. Entonces, el médico de rehabilitación, nosotros encargamos de hacer los programas de rehabilitación que los terapeutas, nuestro equipo de trabajo, que son, pues, tipo, digamos, colaboradores, tipo, nuestras enfermeras, tipo, un técnico licenciado. Entonces, ellos ejecutan todas las indicaciones o las sugerencias o las observaciones o los programas que hacemos nosotros, ¿no? Efectivamente, en base a una valoración chiva. A ver, ¿usted qué tiene? Ah, bueno, está operado de cadera, pero aparte tiene artritis reumatoide, ¿no? O, oye, usted tiene esclerosis múltiple y, bueno, fue operado de una rodilla. O, ¿sabe qué? Usted tiene procesos infecciosos. Es una rodilla con una osteomelitis, un proceso infeccioso y requiere rehabilitación. O sea, ¿qué condiciones? ¿Sabe que usted usa plantillas? ¿Usted es diabético? ¿Tiene neuropatía diabética? Y, aparte, bueno, tiene una compresión de la raíz nerviosa radiculopatía. ¿Sí me explico? O sea, son tantas cosas que por eso es necesario la evaluación de un médico de rehabilitación. Es muy, muy importante. Y créanme que esa pequeña inversión que van a hacer en la consulta, sí o les va a redituar por todo esto que estamos comentando. Así es. Y yo creo, doctor, también es muy importante que cualquier, digamos, síntoma de dolor o una aparición de dolor tiene una causa. Y, por supuesto, que esa causa debe ser tratada desde el fondo de la causa misma. Inclusive tenemos evidencias de que muchas de las causas que nos llegan a rehabilitación por dolores, un poquito por estrés, un poquito por cuestiones emocionales, pues también es importante que se vean desde el inicio, ¿no? Cualquier cuestión de dolor de espalda, sobre todo las partes donde el estrés pega de una manera un poco más importante en la parte baja del cuello, en la parte de los hombros, en la parte baja de la espalda o inclusive a veces en hombros y en brazos, que se pueden tomar como, digamos, como unos dolores fuertes que normalmente dan a las personas porque su causa principal es el estrés. Entonces hay que detectar efectivamente porque a lo mejor con algún fármaco o aunado a la rehabilitación, pues salen esos, ese tipo de... Claro, claro que sí, Paco. Mira, es importante lo que acabas de mencionar. O sea, un médico, bueno, tenemos la capacidad de prescribir algún medicamento también. O sea, ¿sabe qué? A mí particularmente lo que me gusta es cuando alguien va a consulta, mire, hay que ir al fondo de su problema. ¿Cuál es su problema real? Y me encuentro, pues, con pacientes, bueno, a diario, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Es que pues tengo este dolor de columna que me da cada mes y me limita y sabe que se me entume toda la, toda la pierna o se me duerme. Tengo hormigueo en la planta del pie hacia la pantorrilla o algo así. Entonces, ¿qué sucede? A ver, ¿cuál es su problema de fondo? ¿Qué tiene? Tiene una hernia de disco, tiene agultamiento discal, alguna vértebra se desplazó, se fue hacia el frente, tiene algún pico de hueso que le esté comprimiendo, que esté por ahí. Y ya en la actualidad no se puede dejar, ustedes que nos están escuchando, no pueden dejar así nada más a la ventona. Ay, pues es un dolor, pues me tomo tal medicina o algo, porque podemos tomar un estudio, radiografía o resonancia, y da la casualidad que nos podemos encontrar hasta un tumor ahí, de veras, una tumoración. O sea, he tenido casos en que sí ha sucedido, o sea, de veras. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Me acuerdo muy bien de un muchacho joven que tenía un dolor en región cervical, no se le quitaba su dolor. Ah, pues le daban, me decía, nada más me daban medicamentos, y no se le quitaba su dolor. Ah, bueno, van y le toman una radiografía, y no aparece nada en las radiografías, pero él seguía con sus dolores en cuello, y decía, oye, es que sabe que ya está cementum en las manos. No, pero en la radiografía no aparece nada, no pasa nada, no hay nada. Ya se le tomó una resonancia magnética, y encuentran un tumor en región cervical. Entonces, imagínense. Escondían la causa raíz. Claro, entonces, imagínense, ya se encontró ahí, ah, caray, este tumor es la causa, es la causa de tu compresión de esas raíces nerviosas, y de que tus brazos se entumían, se dormían, y que tenías debilidad muscular. Entonces, muchachos, vamos a ver, o sea, el principal objetivo de una consulta es ir a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, con un diagnóstico. O sea, ¿qué tienes? ¿Qué está sucediendo ahí? Y en base a eso, ¿qué medidas vamos a tener? ¿Qué soluciones vamos a tener? Si es con medicamentos, si es con otros estudios más, o es con rehabilitación, o es con otro interconsultor de especialidad, o un método más invasivo, o qué. O sea, entonces, eso va para todos ustedes. Entonces, no estar inventando, no estar viendo, ay, pues mira, voy a ir con la señora que me soba, con mucho respeto para doña Juanita, o doña Tere, o doña quien sea, que se dedica a sobar. A don Chón. A don Chón, qué padre que se hagan masajitos, pero siempre y cuando no sea dañino, ¿no?, de alguna manera. Sí, y aparte, pues a lo mejor podemos, o puede ser un alivio quizá momentáneo, ¿no?, este, el masaje, que como usted dice, muy ricos y qué padre ese chiqueo, pero ya cuando son, se vuelven dolores crónicos, a lo mejor sí, el alivio dice, o puede decir uno, bueno, voy con el masaje y unos días y ya estoy bien, pero exactamente, no sabemos si hay algo más a profundidad. Y aparte, pues muchas veces escatimamos en la salud, doctor, o sea, gastamos en otras cosas y por no querer invertirle una consulta que de verdad nos va a guiar a saber cuál es el proceso que debemos de llevar, pues ahora sí que perdemos más, ¿no?, perdemos tiempo, perdemos nuestra salud y a final de cuentas hasta más dinero, ¿no?, le vamos a invertir. Fíjate, pero esto es bien, bien interesante, yo les he comentado y he tenido pacientes, oiga, lleven por favor, traigan a su mamita o a su abuelita a rehabilitación, inviertan un poquito para enseñarle a caminar, a que levante sus piernas, porque se nos va a caer, se nos va a caer, luego no nos han hecho caso y terminan cayéndose, pero fracturadas de cadera, fracturadas de costilla, precisamente porque a lo mejor no quieres invertir un poquitito en una consulta. Además, este, muchachos, si es una consulta y es una consulta adecuada, porque hay que saber, y mire, nosotros, ya saben los que me conocen, el doctor Miguel Ángel Torres, que bueno, hay que ser muy honesto, muy claro, y creo que es una forma de ayudarles a ustedes. O sea, las especialidades, muchachos, hay quienes cobran de consulta desde 600, 700 hasta 1,500. Entonces, nosotros todavía estamos en un término bien accesible, 600 y cacho de pesos, y todavía en Rehabilitate a la mitad de eso, ¿verdad? Pues con todo el gusto del mundo. Vamos a una pausa, 3813-1355, 3880-2181. Vamos a regalar dos bastones al final del programa, por favor, comuníquense y al WhatsApp. 33-31-31-5899. Regresamos. Estás escuchando Rehabilitate. Nuestros teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Muy bien, muchas gracias. Regresamos aquí a su programa, Mundo, bueno, es Rehabilitate. Todo acerca del mundo de la rehabilitación, acerca de la rehabilitación física, neurológica, pediátrica, geriátrica. Ya saben que nos pueden preguntar todas sus dudas, todo lo que tengan acerca de la rehabilitación en general. Siempre les vamos a responder sus preguntas. Aquí estamos con muchísimo gusto. Recuerden que tenemos dos bastones, dos bastones para que se comuniquen el día, el día de hoy al final del programa los vamos a regalar. Los teléfonos son 3813-1355, 3880-2181. Y el WhatsApp, ¿cuál es el número de WhatsApp que tenemos por ahí? 33-31-31-5899. Por WhatsApp también pueden participar para los regalos de estos bastones. Entonces, de tal manera que continuamos aquí con el tema del día de hoy. ¿Por qué acudir a una consulta con un especialista de rehabilitación, de medicina de rehabilitación en este caso? Así que. Sí, pues ya nos llegaron varias preguntas, doctor, pero antes me gustaría que nos aclare. Ya sabemos que ante ciertos síntomas acudir a la rehabilitación. Y, ok, voy con el especialista. ¿Y después qué sigue? ¿Sigue tomar las terapias? ¿Cuánto tiempo dura? No sé, en general, ¿cómo es un proceso de rehabilitación? Ah, muy bien. Mira, qué pregunta tan buena. Pero, miren, cuando ustedes van a medicina de rehabilitación, vamos a hacer entonces nosotros, vamos a hacer un diagnóstico preciso. Eso es. ¿Sabe qué? Yo le revisé su hombro y da la casualidad que clínicamente yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene una lesión de hombro. Seguramente porque se cayó, se lastimó, jaló algo pesado, sufrió un tirón de esos que se dan en el camión cuando vas y frenan de repente. Tremendo. Entonces, ¿sabe qué? Clínicamente usted tiene una lesión del manguito rotador. Tiene una lesión de su hombro, ¿no? Ligamentaria. Pero más o menos mueve, completa el movimiento. Puede ser que le pida estudios, un ultrasonido, para corroborar esa lesión de ese hombro. O si el paciente, pues, mueve bien todo su hombro o algo así, a lo mejor no es necesario. Simplemente se le sabe qué. Yo creo que tiene que tomar un analgésico antiinflamatorio, se lo prescribo. Y vamos a hacer su programa de rehabilitación, ¿verdad? O sea, sus sesiones de terapia. Es importante, doctor, decir que en muchas ocasiones los pacientes ya vienen remitidos de otros especialistas, ortopedistas, neurólogos, neurocirujanos, que a lo mejor la lesión, por así decirlo, ya viene identificada. O sea, la importancia que lleguen con un médico especialista de rehabilitación física, además del especialista que ya los envía, sería que usted nos aclarara, doctor, por qué sí se deben de tomar la consulta de nuevo, por así decirlo. Ah, sí, sí, claro. Mira, qué pregunta tan buena. Y ustedes que nos están escuchando, fíjense, esto es muy importante. Nuestros amigos, y que los apreciamos mucho, los queremos mucho, nos apoyan mucho, los médicos de traumatología y ortopedia, nos envían un paciente, ¿no? Sabe que este paciente ya tiene una lumbalgia por una hernia de disco, punto. Quiere que haga su programa de rehabilitación. Nosotros los tenemos que valorar, ¿por qué? Porque imagínense, tenemos que saber, a ver, primero, qué medio físico o qué forma de calor le vamos a aplicar. A ver, ¿qué le vamos a poner? ¿Ultrasonido? Pero, muchachos, el ultrasonido hay una en mil formas de aplicarlo, en intensidades, en frecuencia, etcétera, etcétera. No es nada más, créanme, que aplicar el ultrasonido lo pongo ya, o sea, no es una plancha que la pones y ya se acabó. No, señor. Hay muchas especificaciones para ultrasonido. ¿Qué tal si ese ultrasonido, por ejemplo, es un niño con una fractura? ¿Qué medidas debes de seguir? Es una paciente que tuvo cáncer, el calor no puede ser su mejor aliado. O que tiene una placa, doctor. O tiene una placa, claro, que se calienta con ultrasonido, ¿a qué dosis y cómo lo vamos a aplicar? Entonces, eso, generalmente, los terapeutas o licenciados en terapia física, que son nuestros colaboradores y quienes hacen la terapia, conocen mucho de esto, pero no tan a fondo. Entonces, ellos saben cómo aplicar, pero sí les tenemos que indicar nosotros esto. Imagínense que vamos a poner corriente eléctrica para fortalecer, o corriente eléctrica, son unos electrodos, son unas plaquitas que les ponemos parches, digamos, adheribles. No es agarrarse de los cables, doctor. En su piel. No, 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 para nada. Vamos a poner esos parches en la piel, va por ahí, y van a tener corriente eléctrica, analgésica, o corriente eléctrica, digamos, con fines de fortalecimiento. Pero, ¿qué pasa si ese paciente es diabético y no sienta bien su pierna? Se puede quemar. Se le pueden hacer unas ampollas. Y también recibimos pacientes quemados de otros sitios. Y es que pierden la sensibilidad de la piel, doctor. Claro, claro. Aunque ellos tengan, no sé, el calor, la electricidad, a veces no la sienten. Claro, entonces, ¿y por qué? Porque nosotros en la consulta supimos que ese paciente era diabético o que ese paciente tuvo una quimioterapia o tuvo una radiación por un cáncer. Entonces, las quimioterapias, las radiaciones, afectan los nervios. Eso se llama neuropatía. Entonces, por eso yo tengo que decirle al terapeuta, ojo, quiero aquí que tengas mucho cuidado con la corriente o simplemente no le pongo corriente porque lo pueden quemar. ¿Verdad? O sea, es otra especificación más, ¿no? Y luego vamos con el ejercicio. A ver, este paciente es un adulto mayor. Tengo que cuidar su corazón. Tengo que cuidar todas sus articulaciones en general, de todo a todo. De tal manera que, entonces, ¿cómo voy a dar mis indicaciones para cuidarlo de esa manera? O sea, yo tengo que decirle, entonces, ¿sabe qué? A este paciente no me lo fatiguen. A este paciente no me le pongan a hacer tantos ejercicios. Quiero que haga esto solamente. O, ¿saben qué? O este paciente tiene demasiado dolor. No me le muevan mucho. Quiero que le vamos poco a poco. Sí me explico, ¿no? O sea, entonces, ¿sí me están viendo por qué es necesaria la valoración? Entonces, doctor, ahorita nos está mencionando los electrodos, el ejercicio, calor, frío. Para los que no conocemos o no conocen nada de lo que le preguntaba hace un momento de la rehabilitación, ¿qué métodos se usan? ¿Qué aparatos se usan? Más o menos, ¿qué función tiene cada aparato? Y, obvio, también el ejercicio. Entonces, es... Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Mira, qué pregunta tan interesante. Entonces, miren, en el mundo de la rehabilitación, de la medicina de rehabilitación, obviamente hay unas ramas de la medicina de rehabilitación. Bueno, una de ellas es la terapia física. Y en la terapia física estamos hablando de, o sea, es el uso de muchos medios físicos con fines terapéuticos. Entonces, así tenemos el uso del agua, hidroterapia, el uso del agua con fines terapéuticos. Y hay tinas de remolino, hay... Antes había unas tinas muy grandes, se llamaban tina de Hubbard, de inmersión completa, metías todo tu cuerpo ahí. ¿Sí se acuerdan? ¿Les vieron alguna ocasión? Sí, las películas de los 50 los veíamos. No, no, no. ¿Qué pasa? No tanto, no somos más jovenzones. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, pero estas tinas eran muy grandes para meterse todo el cuerpo completo o medio cuerpo. Entonces, así son. O simplemente, ya ahora hay muy especializadas y pequeñitas para mano. Vamos a una pausa. Comuníquense. Vamos a leer ahorita todas sus llamadas. Sí, tenemos muchas. Tenemos dos bastones para el final del programa, para regalarlos a ustedes que nos están escuchando. 3813-1355, 3880-2181. ¿Y el WhatsApp? Es 3131-5899. Regresamos. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Muy buenas tardes. Estamos aquí con ustedes, con mucho gusto, como siempre, en su programa, Rehabilítate. Todo acerca de la rehabilitación física, neurológica, pediátrica. Y con un gusto de atenderles y saludarles. Y qué amables que están comunicando de veras. Recuerden, tenemos dos bastones, con muchísimo gusto, para ustedes de parte de Reángel y Rehabilítate. Comuníquense al 3813-1355, 3880-2181. Y, bueno, vamos con las preguntas. Sí, doctor, nada más quería hacer dos puntos que es importante que nuestros radioescuchas sepan. Cuando se tiene una lesión o algún evento traumático en el cual se requiera eventualmente rehabilitación, durante los seis primeros meses se tiene que atender, porque después de seis meses es más difícil la consolidación o el que vuelva la persona, digamos, esos tejidos a la normalidad. ¿Es verdad, doctor? Bueno, no, de hecho, todo mundo, ustedes, en cualquier proceso traumático, cualquier fractura, cualquier lesión, cualquier cirugía, todo, absolutamente todo, es rehabilitable, hasta la piel, en serio. Entonces, es muy importante. Así ha evolucionado la medicina de rehabilitación. Todo es rehabilitable hasta la piel. Entonces, si alguien, yo siempre se los comento y con mucha humildad, ustedes ya, digo, aquí les vamos a decir la verdad. Si alguien de ustedes tuvo una fractura de cadera, alguna cirugía de columna o tobillo y no los envía en la rehabilitación, estamos ahí como 20 o 30 años atrás, ¿eh? Claro que la rehabilitación les va a ayudar muchísimo, porque yo los veo en consulta después, seis meses después, cinco meses después. Oiga, es que me duele, es que me duele. Ustedes tienen ahí fibrosis, tienen dolor, porque no ayudamos a que se retirara todos esos elementos inflamatorios que estaban ahí. Entre más tiempo pase, menos posibilidades, ¿verdad? Es más difícil, claro, claro, así es. Entonces, todo mundo de cualquier proceso tiene que hacer su programa de rehabilitación. Y bueno, ya que hicimos un buen diagnóstico, entonces los programamos para sesiones de terapia. Generalmente son 10. Y claro, la idea no es que vivan en un centro de rehabilitación tampoco, ¿eh, muchachos? No, no, no. Lo que sea necesario y enseñarles para que ustedes en casa sigan haciendo su programa o a futuro se cuiden. Yo así les digo a mis pacientes, oiga, vamos a venir aquí lo necesario, lo justo. Después usted se me va y va a seguir en casa y lo vuelve a ver en seis meses o en un año y usted sigue trabajando todo lo que resta de su vida. Para cuando yo lo vuelva a ver en cinco o diez años, yo voy a tener la satisfacción de que le dije todo lo que tenía que hacer y cómo tenía que cuidarse, ¿no? En todos aspectos, en todos sentidos. Aparte, doctor, otra cosa, digo, conociéndolo, doctor, y sé que usted tiene un equipo muy bueno dentro de la clínica. Usted no es el único médico dentro de las clínicas. Y sabemos que usted, su atención es tan personalizada como si fuera un pariente, una persona cercana a la que le dé la rehabilitación. Entonces, darle conocer a la gente que tenemos también un equipo que sigue la misma técnica de usted, doctores especialistas muy buenos. Son seis médicos en cada una de las clínicas que igual, tanto como usted, podríamos atenderlo de esa manera, ¿verdad? Así es. Eso es. Mira, y eso que mencionas, Paco, que mencionas, es muy importante lo que comentas. Sí, efectivamente, mira, no se me asusten, no se me estresen. Yo, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Y bueno, son tres centros. Y aparte, les comentaré después, también hacemos estudios nosotros. Estudios que se llaman Electromografía y Potenciales Evocados. Y también tenemos estudios también accesibles. Entonces, pues bueno, gracias a Dios, pues estoy bastante ocupado. Pero ustedes no se me preocupen. Ustedes hagan su cita a Reángel o Rehabilitate. Y los vamos a atender muy, muy bien. Y yo siempre estoy al pendiente de todos ustedes. Si por alguna razón no alcanzo yo a verlos, alguno de los médicos los va a atender muy bien. Y los va a atender como se merecen. Y yo siempre voy a estar al pendiente de ustedes. Así que no se me asusten. Que les den su cita a Reángel o Rehabilitate. Yo estoy al pendiente de ustedes también. Mientras, ¿quiere pasar los teléfonos de las clínicas, doctor? Ah, muy bien. A ver, Berito, ¿qué teléfonos tenemos? Rehabilitate. Rehabilitate. 38, perdón. 3811-0384. Y 3335-5214. Otra vez. 3811-0384. Y 3335-5214. Eso es Rehabilitate. Rehabilitación de costo accesible. Ahorita les pasamos los otros. Ok. Vamos por las llamadas. El señor Germán Silva Ramos dice felicitaciones. Dice, ¿qué clínica es especialista en rodilla? Ah, muy bien. Nosotros en ambas, señor Germán, le podemos atender ahí. O sea, puede ser en Reángel o Rehabilitate. Miren, ¿saben cuál es la diferencia? Ahí les va. En Reángel tenemos mucho, vemos muchos pacientes de compañías de seguros. De todas las compañías aseguradoras en general. Reángel están ubicados, hay dos sitios. Uno que está a dos cuadras de Plaza México. Aquí cerca de un famoso hospital, el Hospital Ángeles del Carmen, a dos cuadras. Ahí estamos en la calle Lacandones en Fracionamiento Monraz. Y otro Reángel en Plaza Ubica en Nueva Galicia. Allá frente al Palomar, frente a Bungambilias, por aquel rumbo. Y ahí vemos mucho de pacientes, pues de compañías de seguros, etcétera, etcétera. Y en Rehabilitate es costo accesible. En Rehabilitate cuesta la consulta y las terapias a la mitad, más o menos cerca de la mitad de lo que se cobran en estos dos sitios. Y Rehabilitate pues está acá en la Colonia Moderna, España 1907. España 1907, esquina con colonias. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo podemos atender donde usted guste, donde usted quiera con toda la confianza. En un momento repetimos todos los números de teléfono, seguimos con las llamadas. Sí, yo tengo un WhatsApp que nos llegó de Mari García. Parece que nos escuchó en una retransmisión. Gracias, Mari. Pues aquí mando su saludo y pues nos felicita por regresar aquí a Radio Vital. Muchas gracias, Mari. Sí, y bueno, aquí tenemos otros comentarios. El señor Alfredo Torres, su pariente, doctor. Es como una cátedra, esta charla nos comenta y se apunta por el bastón. Muchas gracias, qué amable. La señora Yolanda Fernández, manda saludos. Gracias, señora Yolanda. Dios la bendiga. La señora Julia C. Vesnuño, también nos manda saludos. La señora Gloria Munguía Rico, dice, me duele mucho la parte de atrás de la rodilla, doctor. Ah, muy bien. Mire, cuando ustedes ya tienen cierta edad, y no se me ofendan, o sea, todo el mundo es joven y cada vez con tanto avance en la medicina, pues bueno, el llegar a etapas adultos, imagínese un adulto mayor arriba de 60 años, es una gente muy joven, muy joven. Pero esos dolores de rodilla en la parte de atrás, generalmente se asocian a lo que se llama quiste de Baker. O sea, que es como, digamos que hay como un canalito hacia la parte de atrás de la rodilla y se sale un poco el líquido sinovial. Y casi en todos los estudios que se toman de resonancia magnética o de ultrasonido, aparece este quistecito y luego da lata por ahí. Yo les sugiero que se ponga una compresa caliente 20 minutos ahí en la cara posterior de su rodilla, diario, 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 diario. Y entonces le va a ayudar bastante a todo esto. Quiero decirles que todos los que llaman están participando por el bastón, ¿verdad? Sí. Los anotamos para regalarnos sus bastones. Sí, aquí los estamos poniendo. Ah, muy bien, claro que sí. María Luisa Blancas González nos manda saludos. José María Luisa Mendoza también saludos. Ah, muchas gracias, señora Josefina. Y aquí una pregunta de Lucía Catero, me parece, Pérez. Una persona con osteoartrosis está tomando glucosamina. Aparte, ¿puede tomar colágeno? Claro que sí. Miren, esto, no se imaginan. Ayer estuvimos en una charla con un médico catalán español, buenísimo, impresionante. Y precisamente él reforzaba todo esto. ¿Saben cuáles son los tratamientos actuales, muchachos, para esas enfermedades reumatológicas? De veras, artritis y osteoartrosis, que igual lo tocaremos en su momento. La osteoartrosis son procesos degenerativos, de desgaste, de vejez ósea, disminución de los espacios de las articulaciones. La artritis reumatológica es una enfermedad un poquito más dura, desgastante, deformante también, en muchas de las ocasiones. Y entonces, precisamente mencionaba esto. O sea, la necesidad de tomar hoy colágeno. O sea, y en la actualidad ya hay colágeno tomado muy bueno, colágeno hidrolizado, que se usa más fácilmente, o no hidrolizado también. Entonces, aparte de eso, pues ácido hialurónico, aparte, bueno, pues otros sustratos como chondroitina, glucosamina, el MSM, que es metil, sulfonil, metano. Vitamina C. Vitamina C es impresionante. Él mencionaba ayer que debemos de tomar vitamina C también, porque es un antioxidante tremendo. Dicen, lo debemos de consumir diario, diario, en nuestro día a día, pues así es. Entonces, todo esto nos va a llevar a que tengamos articulaciones sanas a futuro. Entonces, claro que puede tomar colágeno sin ningún problema. La señora Josefina Padilla Jiménez dice, mi hermana, necesito un bastón. Claro, está dentro ya de la rifa del bastón. La señora Magdalena Morán López, me duele mucho mi talón derecho de la parte de abajo. Ah, muy bien. Oiga, señora Morán, mire, esto seguramente hay que, mire, hágame caso, vamos a tomarse una radiografía del lado. Así vaya y oiga, me puede tomar una radiografía del lado lateral, se llama de su pie, porque lo más seguro es que se va a encontrar allá abajo un espolón, el famoso espolón calcáneo, que es un piquito de hueso, un osteofito. Y si ese espolón calcáneo es lo que tenemos, obvíjese, tenemos la solución, puede ir con nosotros a Rehabilitate, a Reangel, y ahí le vamos a dar un tratamiento tremendamente bueno, se le va a quitar, se lo aseguro. Nada de infiltraciones, nada de cirugía, con esto se le va a quitar y nos va a ir de maravilla, le puedo asegurar, pero hay que corroborar el diagnóstico. Entonces, si hay que tomar la radiografía del lado, de su piecito, y ya bueno, puede acudir con nosotros, o si le dicen, sabe que ese espolón, sin necesidad hasta de consulta de nosotros, puede ir y el tratamiento se lo, ahí lo puede adquirir con nosotros. La señora Annalilia, doctor, dice, a mi mamá se le rompió la muñeca y le pusieron yeso, el lunes ya se lo quitaron y el codo le quedó encogido y la mano hinchada, ¿qué puede hacer? Ah, miren, en ese caso, muchachos, híjole, qué casos tan tremendos, imagínense, se fracturó el codo, y de la casualidad, fue la muñeca, bueno, fue la muñeca, y entonces, perdón, aquí fue la muñeca, se ponen cabestrillo generalmente, o la férula, y dejan de mover el codo, pero por qué, entonces, o el hombro, y nos llegan entonces con el hombro congelado, o con un codo todo adolorido y molesto. Entonces, aquí, miren, la verdad es que usted tiene que acudir a rehabilitación, o sea, la verdad, usted sí tiene que ir con nosotros a rehabilitación, porque hay que ayudarle a esa muñeca, ponerle ultrasonido, ponerle hidroterapia, ponerle parafina, o el rayo láser, y empezar a mover esa muñeca poco a poco, arriba, abajo, un lado a otro. Y ese codo también hay que ponerle ultrasonido, y hay que empezarlo a mover, e incluso el hombro. Si quiere empezar en casa, antes de ir con nosotros, póngale una compresita caliente a su codo, 20 minutos, sobre una toalla, para que no los vayan a quemar. 20 minutos, y luego su mano, o su muñeca, la puede meter en agüita caliente también, no hirviendo, pero sí, arriba de tibia, a gustito, otra vez, 20 minutos, y entonces, hay que empezar a mover su muñeca arriba, abajo, un lado a otro, y ese codo también a flexionarlo y estirarlo, pero yo siento que en su caso, pues sí es para ir con nosotros. Muy bien, doctor. La señora García, ¿cuáles son los teléfonos de la clínica, y cómo los encuentro? ¿Cuál es el domicilio? Al final se los mencionamos ahorita a todos ellos, ¿no? La señora Berta Favela dice, ¿puede hablar algo del manguito rotador, rotador? Ah, muy bien, mire señora Berta, el manguito rotador famoso, este lo tenemos en el hombro, sabe que está formado por cuatro tendones. Muchachos, los tendones son las terminaciones de los músculos, o sea, un músculo se pega al hueso a través de un tendón. Esos tendones se pueden jalar o estirar, y se pueden desgarrar, se pueden aplastar, se pueden deshilachar, se pueden romper, todo eso le puede pasar a un tendón. Entonces, cuando un tendón se inflama, eso es tendinitis, es una inflamación de ese tendón. El más frecuente que se lesiona en hombro es el famoso supraespinoso, el tendón del supraespinoso. Luego viene otro, que es el subescapular, que también se puede lesionar, o el infraspinoso, o el redondo también. Bien, entonces, en esto consiste, y es muy latoso, la tendinitis del supraespinoso, las lesiones de manguito rotador son muy latosas. Generalmente, si quiere hacer algo en casa, su compresa caliente, o hasta medios de contraste, calor 10 minutos, frío 6 minutos, y entonces, un masajito, póngase un masajito ahí a su hombro, con algún aceite de almendras dulces, algo así, o tanto los geles que tenemos por ahí, claro, un aceitito, y a mover ese hombro, hacer escalerías arriba y abajo. Vamos a una pausa, regresamos con todas las llamadas, que son bastantes, 3813-1355, 3880-2181, WhatsApp también, comuníquense, tenemos dos bastones para regalar al final. Regresamos. Estás escuchando Rehabilítate. Nuestros teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Muchas gracias, muchas gracias. Regresamos aquí con más preguntas a cargo de ustedes, y con mucho gusto de responderlas. Margarita Silva Rosas, ¿por qué duele una rodilla? Me dijeron que era reuma. Se apunta por el bastón. Ah, bueno, un dolor puede ser porque estiró demasiado una rodilla, porque hizo demasiado ejercicio, porque están acercándose a sus procesos de desgaste, de generación de vejez ósea, porque hizo demasiadas sentadillas, porque estuvo mucho tiempo de pie, o sea, muchas causas por las que puede molestar una rodilla. La señora María Dolores Gutiérrez dice, felicitaciones, me duele la espalda baja, tengo 76 años. Pues no dice específicamente una... Bueno, la principal causa de dolor bajo la espalda, señora María Dolores, es postural. O sea, ¿qué quiere decir? Que un aumento de la curvatura, porque no fortalecemos los músculos abdominales. Y en su momento ya hablaremos, la siguiente semana vamos a hablar de hernias de disco y de asiática. Santiago Gervano, Gervasio, perdón. A mi mamá de 70 años le recetan dolor neurobrión, por sus molestias. Sí, claro, es un complejo B con un algésico por ahí antiinflamatorio. Si les funciona y se sienten bien, adelante, acuérdense, no todo, no exceso de medicamentos, ¿eh? Por eso hay que acostumbrarse a aplicarse algo natural. Hay que poner, hay que tener en casa siempre compresas, frías o calientes. Y en ese momento les haré algunas sugerencias hasta algunos aparatitos que les puedan ayudar a evitar su dolor. Pero no en exceso nada más de medicamentos, pero bueno, está indicado cierto tiempo y está bien. Juan José Romero, Hurtado, se me hinchan mucho los pies hasta la rodilla. Es muy notorio en su caminar. Claro, entonces, miren, eso es otra parte, ya dije, son tantos temas, tantas cosas que les quiero comentar. A ustedes que tienen sus pies hinchados, tratorios circulatorios, hay una serie de medidas importantes que tenemos que tomar. ¿Cómo son? ¿Cuáles? Medias elásticas que poco a poquito, poco a poquito hay que ir acostumbrando a usarlas o subir sus pies. Dice este mismo paciente, doctor, que sí es candidato a rehabilitación porque le están haciendo diálisis. Ah, miren, qué interesante. ¿Sabe qué? Los pacientes, ustedes se llaman, bueno, nefrópatas o pacientes que tienen alguna afectación renal, claro que les podemos ayudar, sobre todo enseñarles cómo cuiden sus pies para que no se les hinchen tanto, cómo muevan sus tobillos, cómo muevan sus rodillas, ¿verdad? Qué hacer en general para que no pierdan sensibilidad, cómo fortalecer sus extremidades. Claro que sí le podemos ayudar y orientarle. Claro que sí, como no, con mucho gusto de rehabilitación del paciente renal. María Luisa Díaz, yo pasé un accidente el 17 de febrero, la rodilla se me zafó y tardo para caminar. No hubo fractura, ¿cree que necesito rehabilitación? Tengo 60 años. Sí, claro que sí. ¿Sabe que sobre todo, déjeme decirle, si se luxó, necesita fortalecer mucho su rodilla. Si está inflamada, hay que subir esa piernita sobre una cama, silla, mesa, lo que sea. Pones un vendaje sobre todo en la noche, siempre los vendajes, muchachos, las vendas siempre se aplican de distal a proximal, o sea, de abajo hacia arriba. Y va a amanecer su rodilla bien desinflamada, pero si sus dolores siguen o cree, vamos, si tiene cierta debilidad, dificultad para caminar, es mejor ayudarle. Va a unas sesioncitas, bien rápido, muy bien, y ya se nos va de alta, como debe ser para su casa, ¿no? La señora Isabel Cerilla dice, duré mucho tiempo en rehabilitación porque no podía caminar, ahora necesito un bastón. ¿Y qué costo tienen las valoraciones? Ah, muy bien, es una pregunta, pero ya saben, el doctor Torres se van a encontrar con, gracias a ustedes, que, bueno, yo siento que me quieren mucho, yo también los quiero mucho. Por eso, ¿no? Porque uno no oculta nada, ¿no? Y eres así, entonces, miren, las valoraciones con nosotros, en Rehabilitate cuestan 300, 390 pesos, ¿no? Y en Reángel 690, o sea, realmente así es el costo. Y le recuerdo que todas las personas que digan que nos escucharon por este medio, en Rehabilitate tienen un 10% de descuento en la valoración, y en Reángel. El 25% también. Ah, miren, oye, qué buena noticia, entonces, digan que escucharon este programa, y en Reángel, 25% de descuento, y en Rehabilitate, 10% de descuento aparte, y además siempre hay promociones, ¿eh? Así es, Olivia Gabriel Escobedo nos felicita, gracias. Muchas gracias. Dolores Cornejo nos manda saludos. Gracias, señora Dolores, Dios la bendiga. Y Antonia Vallejo, a mi hermana le duele el brazo derecho al momento de levantarlo, ¿qué podría hacer? Ah, muy bien, ¿sabe qué? Seguramente, mira, no nos damos cuenta, y en ocasiones esos tirones, esos jalones, o simplemente que estuviste demasiado apoyando el hombro en una posición para dormir o algo así, ocasiona esas molestias o esos dolores, y que puede ser el inicio, bueno, de una inflamación de la cápsula, de una capsulitis de ese hombro, y ese hombro se puede empezar a medio congelar. Entonces, desde ahorita, póngase su compresa caliente, 20 minutos en ese hombro, 20 minutos sobre una toalla delgada, no muy gruesa, y hay que seguir haciendo los movimientos de hombro, vida normal. Si por ahí tiene en la mano algún alergésico antiinflamatorio, por ahí, bueno, que tenga algún diclofenaco o algo así, muy bueno, ibuprofeno, también puede tomarse uno de estos por ahí nada más al día, y seguramente la va a ir muy bien con esto, para que no deje que se congele, si no, luego nos tendría que visitar, ¿no? Sí, doctor, la señora Huerta Favela, creo que es la segunda llamada que nos hace, dice, ¿qué marca de colágeno recomienda tomar? Yo, bueno, creo que no tenemos así una marca específica que recomendar en ese sentido, no sé si usted sepa, doctor, bueno, ahora sí que le prometo a la señora Huerta que vamos a hacer una investigación para tener las mejores recomendaciones en la parte de glucosamina y la parte de colágeno. Sí, claro que sí, como no, sí hay buenas, siempre están apareciendo en forma de ya tomaditos, vamos, no en cápsulas, sino en forma líquida también, en suspensión, y hay una gran gama de ellos. Si se refiere a los tipos de colágeno, porque hay muchos tipos de colágeno, señora Huerta, el colágeno tipo 2 es el que se ha demostrado que tiene mayor utilidad en las articulaciones en general. El término que se ha hidrolisado significa que más fácilmente se puede absorber, se puede utilizar por los tejidos, y bueno, hay un colágeno también no hidrolisado tipo 2 que va más directamente a las articulaciones. Entonces, nada más eso sí, o sea, no compren de cualquiera pues que sea muy, pues bueno, pues muy chafa, digamos, en pocas palabras, porque, ¿qué sucede? Miren, es curioso, pero yo lo veo en la consulta, ¿no? De repente llegan y les prescribo algo de marca, algo de patente, ¿no? Y me dicen, oiga, pues me sentí muy bien, y de repente llegan, oiga, es que esto lo compré, yo de repente en la tienda de la esquina o por ahí en otro sitio y como que no se siente tan bien. Entonces, hay que ver que sea un laboratorio serio, que sea un laboratorio de cierto prestigio, para que sí nos haga buen efecto, ¿no?, el diario. Pero, si está bien indicado tomar ya todos nosotros, debemos de tomar a diario ya nuestro colágeno. Una pregunta, doctor, precisamente en esto, aparte del colágeno, este, por lo general la gente ubica el colágeno solamente como un componente específico de la piel para mejorar la cuestión de las arrugas, porque pues eso es lo más publicitado, pero en realidad el colágeno va más allá de solamente la piel, ¿por qué nos explica, doctor, la parte esta del colágeno que va? Bueno, miren, realmente, mira, Paco, el colágeno forma todos los tejidos del organismo, en todos los tejidos del organismo tenemos fibras colágenas, no, no, son fibras colágenas, este, muy bien, y las fibras colágenas, el colágeno está formado de proteínas, y las proteínas se forman de aminoácidos, entonces, así es, de tal manera que nosotros, de alguna manera, sí contribuimos, y cada vez les digo, vamos, se ha desarrollado tanto esto para aprovecharse, entonces, por ejemplo, antes el ácido hilerónico, por ejemplo, o el propio colágeno, pues había inyectado, entonces, cada vez hay más disposición oral para que lo tomemos, entonces, esas fibras colágenas que son producidas por los fibroblastos, los fibroblastos producen todas las fibras colágenas, y en cada quien es diferente, imagínense, por ejemplo, la cicatrización, puede ser que alguien tenga una herida, y cicatrice de una forma, pues muy grande, o sea, muy fea, y alguien tenga una herida, y cicatrice de una manera normalita, adecuada, ¿por qué? Porque por muchas situaciones inmunológicas, ambientales, hereditarias, ellos forman más cicatriz, forman más fibras colágenas, y otros no, fibras nomás forman las suficientes, entonces, eso hace, eso hace también todos los colágenos en el organismo. ¿Le parece, doctor, si damos los datos de las clínicas? Ah, sí, claro que sí, cómo no, a ver, Paco, adelante, anoten, tiene su lápiz por ahí, su pluma, anoten, por favor, los datos de Reángel, por favor, Reángel, primero. Reángel, la sucursal que tenemos en la colonia Monraz es la Candones 476, estamos a dos cuadras de Plaza México, muy céntricos, y tenemos otra sucursal en Nueva Galicia, que está en Plaza Ubica, pues está por lo que es, pues, el Solectron, la comercial, la comercial mexicana de, de, pues, pasando Bugambilias, esa es la calle donde estamos, están dos placitas, en una de ellas ahí, ahí nos encontramos, en el primer piso. Tenemos elevador, no hay problema, no hay problema de estacionamiento, también tenemos estacionamiento, en la colonia Monraz tenemos Valet Parking, la verdad, estamos bastante cómodos, y les doy los teléfonos, el teléfono de la sucursal de Monraz es 3640-0153 y 3640-3149. Otra vez, otra vez, Belito, el teléfono, el de Monraz, a dos cuadras de Plaza México, ¿qué teléfonos tenemos ahí, por favor? 3640-0153 y 3640-3149. Ahora sí, el teléfono de Ubica, Nueva Galicia, local 25, en Plaza Ubica, exactamente entre López Mateos y Camino Real a Colima. Así es, es 2267-7249 y 2267-7241. Y mencionarles ahí, Vero, que 25% de descuento, mencionando que nos escucharon aquí en Valoración. 25% en Valoración, y siempre hay promociones ahí, 25% de descuento en Valoración, mencionando que nos escucharon aquí en Rehabilítate. Y de hecho, tengo un mensaje por el WhatsApp, nos preguntan si tenemos redes sociales, aprovechando que estamos dando los datos, sí, sí tenemos en el Facebook, nos pueden encontrar, igual en Instagram, así como Reángel y Rehabilítate, nos buscan, y hay Núcleo Reángel, para Reángel es Núcleo Reángel, y Rehabilítate, Núcleo Rehabilítate, ahí nos encuentran. Sí, y les paso la dirección y los teléfonos de Núcleo Rehabilítate, que estamos nosotros en la Colonia Moderna, en España, 1907, esquina Colonias, a espaldas de la Clínica 89 del Seguro Social, y el teléfono es 3811-0384 y 3335-5214. ¿Otra vez los teléfonos? Repito, 3811-0384 y 3335-5214. El 10% de descuento en la valoración, diciendo que nos escuchó por este medio de Radio Vital, y bueno, cualquiera de nuestros médicos que están a su disposición en diferentes horarios, estaremos ahí para atenderles con todo gusto. Claro que sí, mira, Paco, pero esto que mencionan, muchachos, de veras, con todo el gusto del mundo, yo quisiera ver a todos, a veces no puedo, no se preocupen, tenemos unos extraordinarios médicos que ya los van a ir conociendo aquí, nacionales, mexicanos brillantísimos, unos cubanos buenísimos también, entonces van a estar bien atendidos y bien cuidados donde sea, y yo les prometo que voy a estar también ahí al pendiente, quisiera verlos a todos, a veces no puedo, pero les agradeceré eternamente, lo que nos quieran, no se apapachen, que nosotros también trataremos de cuidarlos, de veras, con todo el gusto del mundo, créanme que nos gusta lo que hacemos, y bueno, pues este... Y los terapistas también, doctor, que también están súper involucrados, ¿no? Claro, no, no, los terapeutas se van a encontrar con todos los terapistas, que son bastante amables, muy a todas, muy preparados. Por cierto, doctor, además una felicitación anticipada a los fisioterapeutas, que mañana es día del fisioterapeuta. Ah, muchas felicidades a todos los que nos están escuchando, como siempre. Un aplauso. Le mando un abrazo también, como siempre. Una promoción más, doctor, decirles que en el Rehabilítate tenemos servicio de podología, que es un servicio complementario de rehabilitación. Sí, es cierto, ¿saben qué? En realidad tenemos podología, muy bien. Los dos bastones, los dos bastones, vámonos rápido. Magdalena Morán López. Y Magdalena Morán López y Josefina Padilla Jiménez. Josefina Padilla Jiménez y Magdalena Morán López, pueden pasar aquí a Avenida México, a Unidifusión, ¿qué número tenemos aquí? Es 31.50, si mal. Muy bien. Sí, Avenida México, 31.50. Avenida México, 31.50, recoger sus bastones. Tienen tres días para recogerlo. Muchas gracias, Vero, que estuvieron con nosotros. Gracias, doctor, y nos vemos. Gracias, doctor, buenas tardes. Aquí estaremos escuchando en la Estación de la Salud. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. El próximo martes con herencia de disco. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.